Jajajajajajajajaja ¿Qué dijo? No le pedí qué ha dicho Ay no me ha tocado con vulva Ya me ha tocado offline Grimstroke es chévere Me sorprende su versatilidad Esto es Ursenchantress Ursenchantress No, no voy a cercare esto Ay Ya me morí No, no puedo ser Ah, mis brazos se arruinan Es que ese tos no me ha gustado Causa Me ha toseado hacia mi Me han mochado un montón de vida Estoy con ZeroCris Juego Mi ojo se vuelve Un grado Un grado El Inktai Se muere el pez indeshi Un combazo Ya estaba en el piso Ya tañó esta línea Farmear nomás El Inktai El Inktai Mi vida Fade Piolele el Inktai Que horrible Me llega al pincho Osea Solo se para Pega Y se cura Y ya ta Ella es el sheriff Eso es jugar enchantress Ah, y dominar neutrales Que divertido Que divertida tu enchantress Me preocupa ese brister Ha estado muy free En medio Va a tener mucho sitio Me voy proyectando para hacer split Un minutito al silence creo Parece ursita Puta madre, no le cayó Me falta controlar su daño Ay mierda, auxilio No, causa al lamos No, 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 no Ese bristerback está demasiado duro al lamos No voy a mechar ahí, ni para defender ese medio Lo he intentado ya Lo he intentado ya Pero no No tengo tanto como para defender Si, hay, hay que esperar esa Vessel Para movernos bien Que llega su Vessel Y ahí peleamos Piola El chibulo Lignic ya tiene su Vessel Pero no tengo mis Travels todavía No, mierda No, mierda Chasumare, casi me enfrían No, mierda Vamos con Chasumare Puta ya lo vieron Ya El Chanchis es muy duro Acabitus Ah, ese Brizzolot no se mueve. Déjale un pas conchetumare. No se mueve. Qué mierda. Muy abusivo es el Brizzolot en este juego. Oh, está en ocaso. Que es muy viejo. No, 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 no. Ah, qué es el Khaal. Me hace mal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ignora el bris... Go on the axe A la firme OITAAA Mere caca OITAAA This will not stand Nothing wasted Chopper chopper Effortlessly Moonlight, Moonlight, Moonlight Run here, run here, run here Run in You won't die The power of your essence Seeps into our item Instruct... Don't miss I insist Come with me, Nick Come with me Radiant structures are fortified Your top tower, don't forget AHHHHH He goes in, they're gonna die If he goes in, they're gonna die Mata, dame, mierda Boy, que chucha que desee Ah, no tiene santos Mierda mierda Dale troll cito Mata, mata It's here First he just blinked in bros Oh, mab kung Kill Boris? Kill Boris? If Boris is out, you need Kill Boris? Minecraft guys, relax ¿Qué ha dicho? No, no le pedí, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Just don't get called on Void. Trash your spell on me, smash. I can go in. Ok, 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 ok Ok, ok, ok Wait till they come Mata B, mata The Ursa The Roshan Oh yeah I know that no one had faith in my pick It was always Sir But it's good It's a little It's cool The enemy's middle tower Has four radiant structures are 45 It was always Sir Ha 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 Your bottom tower is under attack The enemy's middle tower has fallen Your bottom tower is under attack The temper's middle barricade has fallen My hardest I say about this man The enemy's middle barricade has fallen The enemy's middle barricade has fallen Ahora los gringos pueden XD Oh puta madre, murió mi causa Oh, y se Grimofle en el bosu No me patees concha, su madre No me patees concha, su madre Bro, go Puta, que deprimente este jueguito Gente muy baja le ha tocado al otro lado